Y arránquense muchachos, que esta canción va dedicada a dos grandes compañeros, mi madrina Josefina Enríquez y a mi padrino Desiderio Alvarado, que la pasen bien, que Dios le los bendiga. Y esta canción va de parte de Ramiro Rodelno, Oldin Rodelno, y el de Alvarado y de todos sus hijos A los padrinos más queridos en mi vida, yo les vengo a dedicar esta canción, esperando que Dios me los proteja, Josefina y Desiderio con amor. Hoy por ser el gran día de su santo, les dedico esta bella canción, esperando que entre familiares y entre amigos la pasen muy bien, papá usted madrina Josefina y padrino de y con Siderio también, del Rodeo cuáritas lentinas, Hondureños a mucho honor. Con Aprecio, Ramiro y Olvi hoy les vienen a felicitar Y con Edgar también sus hermanos hoy se unen a este cantar Y le piden al Padre del Cielo que les dé muchos años de felicidad Para que José Fila, Enrique y Desiderio, el marado, vivan mucho más Que Dios los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más José Fila y Desiderio, padrinos que yo tanto quiero Que Dios los bendiga en nuestro mundo Y un saludo de parte de Ramiro Rodenio Que la pasen feliz este día entre amigos, familiares lo mejor Que sus hijos sientan orgullo de los padres que les ha dado Dios José Fila y Desiderio, el marado, que este día la pasen mejor Y que vengan abrazos y aplausos que este cumpleaños es una bendición Con Aprecio, Ramiro y Olvi hoy les vienen a felicitar Y con Edgar también sus hermanos hoy se unen a este cantar Y le piden al Padre del Cielo que les dé muchos años de felicidad Para que José Fila y Desiderio, el marado, vivan mucho más Que Dios los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más José Fila y Desiderio, padrinos que yo tanto quiero Que Dios los bendiga en nuestro mundo feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video